¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Espacio Charrúa. El día de hoy, adivinen a dónde voy. Voy a Punta del Este, un lugar hermoso aquí en Uruguay, lleno de playas, de centros comerciales y de lugares turísticos. Pero primero tengo que ver cómo voy a llenar esa mochila con todo esto. Estoy muy, muy cerca de conseguir este objetivo. No quiere cerrar. Objetivo conseguido. Ya logré meter todo lo necesario para este fin de semana en Punta del Este en esa mochilita. Ahora sí, son las doce y media. Quedamos de vernos en la terminal a las doce y media máxima. Así que tengo un par de horas para ir a comer algo, que tengo mucha hambre. Recuerden, salir ya comidos, porque no es bueno estar gastando y comer comida chatarraja. Es el consejo que doy, porque pompe y el marino soy. Bueno, ahí ya tomé mi taxi. Ahora sí vamos a la terminal de Tres Cruces. Yo creo que estamos ahí alrededor de 10, 15 minutos. Y ya tomaremos el ómnibus para ir a Punta del Este. Bueno, ya llegó nuestro autobús. Nos esperan alrededor de dos horas y media de viaje. Es corto. Entonces, vamos a disfrutar el paseo y vamos a ver qué tal Punta del Este. Bueno, ya estoy en mi habitación aquí en Punta del Este. Y déjenme enseñarles lo cálido que es hospedarse fuera de la capital de Montevideo. Así que chequen nada más dónde me voy a quedar estos días. Como ya se pudieron dar cuenta, es un hotel tipo boutique, bastante cómodo, muy acogedor. Y déjenme decirles, para todos aquellos viajeros que nos estén viendo en este momento, yo me voy a quedar hasta el domingo. Y el costo es de 30 dólares. Así que imagínense el precio que es por todas estas comodidades. Además, la playa está a escasos minutos. Así que ya lo saben, si vienen a Uruguay y precisamente quieren salir de toda esa rutina de la ciudad, del tráfico, pues pueden venir aquí a Punta del Este y hospedarse en el Hotel F&F. Será una experiencia inolvidable. Así que yo voy a instalarme y en un rato nos vemos. Bueno, este ha sido el primer día aquí en Punta del Este. Ya me instalé y en un ratito voy a ver a los chicos para pasear un rato y conocer más este paradisíaco lugar aquí en Uruguay. Así que continuamos. Bueno chicos, yo ya estoy aquí en el hotel. Realmente no pude grabar mucho en el centro comercial porque me podían quitar la cámara. Así que pues ya estoy aquí en el hotel, como dije. Estoy bastante cansado, así que yo ya voy a dormir. Pero nos vemos mañana porque nos espera un excelente día en Punta del Este. Ya les mostraré todo lo que nos depara este fin de semana. Así que hasta pronto.